no puedo creer que estoy aquí de regreso con ustedes se va a notar que tengo nervios porque sé que me aleje un poco pero así es la vida no es fácil pero aquí estamos luchando dándolo todo porque este es el año este es tu año quiero que te quede súper claro en donde todo lo que ha pasado tendrá sentido y dirás claro es que tenía que pasar eso para yo llegar aquí así me siento y lo creo y también el 2024 es el año en donde mira este canal revive y la moda consigue de nuevo los análisis periodísticos sociológicos psicológicos que tanto necesita la moda en español se convierte en una especie de terapia para todos me encantó que este año justo empezó la primera semana con el inicio de la carrera a los oscars esta es la temporada de alfombras rojas vamos a tener tanto material para discutir que comience la terapia de moda este es el review de alfombra roja de los golden globes 2024 hey yo soy gerard cortez cómo están mis bffs mis mejores amigos de la moda no hay muchos cambios en este canal aquí al lado van a ir viendo cada uno de los looks de alfombra roja yo tengo un montón de referencia de referencias para ustedes esto no es lo mismo que cualquier análisis de moda que ustedes encontrarán en tiktok esto es diferente esto es especial así que comencemos que hay mucho que analizar comencemos con greta lee llegando en este vestido blanco del oeve greta lee es una actriz que a mí me encanta yo estoy súper enamorada de su trabajo en the morning show está nominada por esta película súper romántica que no he visto y tengo que ver y me parece súper lógico que una persona como ella que es tan cool tan distinta sea imagen del oeve por eso este vestido blanco hecho especialmente para ella para esta noche pero que en realidad no es algo totalmente nuevo viene de una colección del oeve del 2020 vimos desfilar algo similar a esto pero en un color azul oscuro este diseño viene directamente de la mente de jonathan anderson de jw anderson el director creativo del oeve que le ha dado un adn es súper interesante a la marca loeve siempre va a estar relacionada con el arte y sobre todo con el arte surrealista con la imaginación y loeve es una marca que nació en españa jonathan anderson lo que ha hecho es utilizar parte del dinero para preservar el arte en el mundo y muchas de las obras que han cuidado comprado y preservado son de goya obviamente yo estuve viendo estas dos piezas de goya que están dentro de varios de los mood boards de inspiración de jw anderson para la colección específicamente del 2020 donde desfiló ese vestido azul y entendí todo entendí porque greta parece que lleva una especie de vestido flamenco pero convertido en algo diferente no un vestido de flamenco casual pero la silueta si me recuerda un poco a ello y al mismo tiempo la cantidad de tela blanca como en las pinturas de goya esto es de 1777 y aquí tenemos un vestido en el 2024 que fácilmente podría ser la adaptación de un diseño que vemos en un cuadro la construcción es muy difícil y le queda perfecto a greta esto es un total jazz me encanta el maquillaje y el peinado de una forma tan sobria creo que eso forma parte del adn de loeve cuando vemos todos los looks de loeve que se ha puesto greta morimos de celos loeve te convierte como en una obra de arte postmoderna no continuemos la siguiente es florence plugh en valentino obviamente es valentino porque este es el rojo valentino un tono de color que creó valentino garabani en 1959 en su primera colección es interesantísimo ver este vestido en el 2024 porque justo sería como una reversión que se han hecho cientos de ellas del primer vestido rojo con el rojo valentino en ese año que se llamó el vestido fiesta era un vestido straple un poco más corto pero que tenía justo el toque de las rosas en la parte de la falda en este caso estamos viendo una versión un poco más veraniega un poco más flowy relajada con transparencias creo que se adapta mucho más a florence que en este momento está con un estilo porque tuvo que cortarse el pelo que es un poco fuerte obviamente este pelo corto la hace ver un poco más ruda más tosca no no estoy diciendo que esto esté mal eso era bridget nielsen por cierto bridget nielsen acaba de desfilar para valenciaga cosa súper bizarra pero me alegró verla y gigantesca y fabulosa lo cierto es que me parece que este vestido funciona para florence hay una infinita cantidad de vestidos rojos de valentino en la historia justo hace unos meses hubo un desfile especial para premiar al director creativo de valentino actual pierpaolo piccoli él quiso hacer este homenaje al rojo de valentino haciendo un desfile en los premios británicos de la moda ustedes díganme si alguno de estos vestidos les gusta más que este que lleva florence que a mí me parece que pasa un poquito desapercibido me parece que es un vestido que ya hemos visto antes creo que están seleccionando para ella este tipo de diseños un poco más relajados como para ponerlo un poco más romántica no más suave continuemos con jennifer lawrence en dior jennifer está en su época cómoda últimamente se ha puesto muchos vestidos de dior porque ya es imagen de la marca pero de estos vestidos que son así como de estatua griega toga romana y en este caso vemos su versión en negro asimétrica me gusta que un lado del hombro sea mucho más grueso que el otro porque si le da ese efecto de toga y se ve bien no es un vestido negro súper simple yo creo que en este momento vamos a ver cómo regresamos a las pasarelas y a las tendencias a la moda de los 90 mientras por un lado vamos a tener lo ultra sexy exagerado y pop de los 2000 ero de lo white ok por otro lado vamos a tener una contraparte que va a ser el minimalismo noventero y ya vamos a hablar más de eso porque tengo otros ejemplos aquí en esta alfombra me gustó mucho más obviamente el diseño que lleva para el after party se ve como una tigris de los juegos del hambre o no sé que está como lista para las dionisiacas tomar vino hasta desmayarte muy bien jennifer lawrence bien está bien sigamos ahora hablemos de emma stone con este diseño de louis vuitton me estoy poniendo de mal humor lo dije yo cuando veo a mis actrices favoritas como emma atrapadas por el contrato con una marca nicolas que es quiere y louis vuitton la tienen ahí del cuello desde hace bastante tiempo mira agradezco incluso que se fue por este diseño porque si hubiese elegido algo de las pasarelas de louis vuitton terminaría con algo un poco difícil de entender con estas proporciones raras que suele lanzar nicola y esto de hecho a la medida para ella es el vestido emma el vestido emma de ganadora no sé si se acuerdan en el 2017 uso un diseño casi igual éste se diferencia en que no se combina con el background de la alfombra las rosas literalmente parecen sacadas del photo opportunity de los golden globes y convertidas en metal para el vestido se ve hermosa me gusta mucho la transparencia si siento que este tipo de vestidos los tiene ella dentro de su fórmula estilística como mira voy a ganarme un premio hoy es una noche muy importante no inventemos vamos a ponernos esto no sé si recuerdan también un vestido dorado que se puso para los oscars que era de givenchy muy audrey headburn a mí me encantaría una emma que sea imagen de givenchy y no de louis vuitton pero creo que louis vuitton paga más amamos a emma es lo único que voy a decir me encanta timothy chalamet él sí es mío estoy dispuesta a sacar las garras frente a kylie a mí kylie no me va a decir que no me puedo tomar una foto con timothy mi amor primero hacemos pelea en lodo antes de que me digas que no qué opinan de este diseño él está vistiendo selene selene es una marca que no cambia siempre va a ser así un poco rocker un poco de doors si me da un poco de doors timothy y se supone que él está listo para interpretar a jim morrison cosa que si pensábamos que timothy ya era sexy pues después de que haga esa película no sé me voy a quemar viva de lo hot hay algo en este estilismo y yo me estoy volviendo loca tal vez si ustedes me van a decir si están de acuerdo con mi teoría conspirativa que es muy dos milero que es muy chico que va a fiesta de gala en el 2012 y creo que tiene que ver con la combinación del blazer brillante con la camisa abierta y el collarcito la puka se acuerdan de las pukas está interesante voy a decir que es un total jazz porque me hipnotiza su rostro y creo que le queda bien pero tengo miedo porque una cosa es timothy en una alfombra roja y otra cosa es que todo el mundo empiece de ahora en adelante a usar blazers de lentejuelas otra vez yo lo hice es una enfermedad y tenemos que curarnos sigamos adelante hablando de lentejuelas me gusta esto controversia porque cualquier cosa que yo diga de taylor swift en cualquiera de mis redes le va a molestar a los swifties no le tengo miedo a un swiftie eso sí lo puedo decir taylor swift está vistiendo un diseño de gucci por el nuevo director creativo de la marca que en paz descanse la era de alessandro michele ahora venimos con sábato de sarno el italiano que está llevando a gucci de nuevo a la época minimalista aunque sea un vestido verde manzana lleno de brillos como este de taylor si hay un corte recto mínimo y básico en el diseño que se nota de la nueva era de gucci vean la última colección que fue la primera de sábato de sarno justo nos presenta shorts camisas vestiditos pura ropa que para mí es una estrategia marketiniana para venderle a los tiktokers marcas de lujo y creo que esta es la estrategia que nos trae esta nueva tendencia minimalista yo vi la última campaña de gucci y dije qué bonita la nueva campaña de sara pero si enfoque manos en taylor me gusta mucho el peinado me gusta mucho el vestido en ella me parece que cuando se va por cosas minimalistas y rectas como ésta donde lo único que llama la atención es el brillo y el color la cosa sale bien es un buen look ahora esto no quiere decir que sea lo que yo quiero para taylor estilísticamente a mí me encantaría verla con algo mucho más propositivo mucho más joven pero a ella no le gusta y taylor siempre será taylor solo que en este momento mira la vemos en modo serpienta me parece que se ve muy bien nadie me va a decir que taylor en los golden globes no es elvira hancock de scarface un momento histórico en la historia del cine y veo el pelo veo el peinado me parece el mismo universo de moda antes de continuar me gustaría darles no sé ideas un poco alocadas y más fuera de la caja de estilismos para taylor opción número uno de recomendaciones para taylor hay unos vestidos de under cover que acaban de desfilar en la pasarela que tienen un terrarium dentro y justo la silueta y todo el estilo valerina muy lady like muy chica sabes femenina me parecieron perfectos para ella pero lo del terrarium y las mariposas dentro con las flores dime tú que no sería algo icónico hasta para la portada de un disco o de una revista wow mi mente justo vi el desfile de aria que creo que se fueron por un lado un poco más camp más extravagante y raro pero hay un vestido que es como con unas serpientes yo no entendía ese diseño la verdad ni siquiera me gustó pero me parece gracioso pensar en taylor utilizando las serpientes verdes sería horrible pero al mismo tiempo encantador imagínate a taylor que es súper la ola médica en la chica vecina de al lado con uno de los diseños de celine cuan que tienen caras de perritos me parece graciosísimo funcionaría ahora vamos a ponernos un poco más serias que pasaría con taylor swift en un universo un poco más ciencia ficción les recomiendo esta marca que se llama taiwui oficial no sé pronunciarlo bien pero esta fue su primera colección y quiero que vean cómo mezcla este vestido de telaraña no sé hay tantos diseños de esta colección que me me intrigan y son extraños son cool veo a taylor utilizando alguno de estos diseños pero yo hice esto porque quería mostrarles un diseño en específico que me parece perfecto para taylor swift hay una marca que viene directo de yakarta yogi pratama el vestido que asemeja las dunas escaleras que están en el set del desfile es un vestido con un montón de franjas brillantes siento que es la mezcla perfecta del glamour antiguo de hollywood con algo un poco más moderno las marcas emergentes siempre nos dan algo diferente díganme si están de acuerdo conmigo si no quiero pelear con swifties mentira yo no quiero pelear con swifties porque no tengo tiempo continuemos con rossamund pike llegó con este diseño de dior muy ladylike muy años 50 el origen de dior en un vestido bien hecho creo que esto es uno de los diseños más lindos de maria gracia curie esto es de la colección otoño 2019 de la alta costura de maria gracia que además es una de mis colecciones favoritas no sé si recuerdan el vestido que es una casa de muñecas y los tocados en esa colección hablando de tocados yo sabía cuando vi la manzana en la cabeza de rossamund que esto era un philip tracy si no conocen a philip tracy uno de los creadores de tocados más importantes en la historia de la moda creo que mis momentos favoritos de los tocados de philip tracy tienen que ser cuando britney lo usó cuando gaga los usó y también cuando la mejor amiga de alexander mcqueen se ponía una y otra vez los tocados los tocados de philip es mágico es hermoso y debo decir que la manzana en la cabeza de rossamund es icónica porque mezcla perfecto el efecto que nos da el encaje negro del vestido con como una especie de protección en tu rostro rossamund pike nos dio todo el drama necesario ella llegó al entierro de su sugar daddy y lo hizo de la mejor manera yo sé que ella nos va a dar en esta carrera los oscars tanta moda ella es una reina de la moda ella es una chica de la moda y no te puede dar menos jazz rossamund pike hablemos de natalie portman en un dior alta costura estamos en el momento dior por lo visto dior me parece que se lució en esta alfombra junto a prada fueron mis dos marcas favoritas bueno mentira lo es también pero bueno dior lo hizo muy bien y en este caso si lo tengo que decir este diseño puede hacer que aplaudamos a maria grazia curie pero yo creo que tenemos que pensar más en la era de rap simmons como director creativo de dior porque si lo recuerdan rap simmons tenía una obsesión con las flores en 3d sobre todo con las mini flores este vestido de natalie portman me recuerda a la colección otoño invierno 2013 de dior que fue mágica no sé si lo recuerdan quiero mostrarles cómo se hizo este vestido de natalie portman y vean cómo cada mini flor se borda a mano una manufactura parisina elevada más allá que cualquier otro vestido de flores termina convirtiendo esta textura del diseño básicamente en una obra de arte impresionista en un monet es uno de los mejores diseños y no sólo por eso sino que natalie encarna la emoción del vestido el impresionismo siempre tiene una melancolía en él que te atrae al cuadro incluso cuando no incluye personas sino sólo paisajes son paisajes emocionales son tristes a veces y natalie portman cuando la gente empieza a decir por qué se tomó fotos así porque no sonríe porque está sufriendo en la alfombra roja y en las fotos no cariño primero tienes que ver may december tienes que ver la película y entender que ella sigue en el papel de may december melodrama te está dando con su rostro es una obra de arte esta película vayan a verla es una obra de arte este vestido y su rostro y su expresión también lo es así que si no lo entiendes lo lamento por ti total jazz natalie portman me parece bien que ya entremos en materia pesada porque este es un tema mira margot robbie greta gerwig y el universo de barbie han hecho que todo el mundo hable del tema entonces yo no sé qué tanto puedo decir del armani privé que utilizó margot robbie para los golden globes me parece que se ve hermosa me parece que es un color rosa super cool y armani privé sabe manejar muy bien los tonos de rosa creo que en cada colección de armani hay vestidos rosas y eso me parece bonito porque llamar a armani y decir quiero ahora este vestido de la barbie superstar y que te lo hagan pues tiene lógica suena coherente a mí me gusta la coherencia fashionista sobre todo cuando margot robbie está pasando a la historia de la cultura pop nadie en la cultura pop va a lograr convertirse en una muñeca como lo ha hecho margot robbie una muñeca real gracias a la moda está creando no sólo el discurso cinematográfico y el guión y el personaje que interpretó perfectamente en la película sino también una historia de moda que se podría hacer un libro con como ella ha hecho mancuerna con diferentes marcas para recrear y homenajear a la muñeca y aún así dejar de ser algo superficial algo plástico sino trascendental todo lo que ha hecho margot robbie ha sido icónico y pues aunque este no fue mi diseño favorito de los que ella ha utilizado creo que me gustó más el anterior que lleva una flor no sé si lo viste este está bonito este está lindo está cool debo aceptar que lo primero que me pasó cuando vi la estola el accesorio fue y me di que me díganme que estoy mal pero si vi la estola y dije lufa las esponjas estas pero luego vi fotos como ésta y dije que te pasa se ve increíble madura luego vi que se cambió para un vestido negro similar casi no idéntico a este armani prive para el after party y dije bueno probablemente ya quiere verse diferente porque todo el mundo se cambia para el after party porque no cambiar el color pero no cariño aquí todo se hace barbie estratégicamente pensado el vestido negro es porque la barbie superstar de los 80 creo 70 también traía un cambio en color negro es que como una no se va a divertir como una no va a sonreír como una no va a ser feliz cuando la moda es utilizada de una forma tan barbie estratégica total jazz para margot robbie esto se va a acabar recuerden que este momento se va a acabar el momento barbie estratégico así que hay que aprovecharlo y disfrutarlo ahorita porque cuando se acabe no sabemos qué puede pasar bien en tiempos tenebrosos como cuando margot sólo vestía de chanel por culpa de un contrato millonario hablemos de barbie curan como se pronuncia barbie curan se pronuncia pequeño chico sexy que actúa como gay para que todas nos enamoremos porque parece que esa es la moda queer baiting le dicen pero también es cierto que es un gran actor y es un gran personaje en la película saltborn me parece que esa película se convertirá en una peli de culto y pasar a la historia como lo hizo cruel intentions como lo hizo talente mister ripley ahora barry y louis vuitton y este look no es de culto y les voy a explicar por qué yo no sé si ustedes entienden esto que yo estoy viendo hay algo como muy pero pero lo dije si lo dije hay algo muy hetero en el estilismo no quiero ahondar en el asunto porque van a decir que soy esa persona hater que esto está mal que no debería ser lo que me hacen a mí como gay queer no binario pero si lo voy a hacer hay algo muy hetero en que los patrones de tu blazer y de tu pantalón no combinen sean de diferentes dimensiones y molesten mis ojos también hay algo muy hetero en cómo le quedan los pantalones a barry que no sean del fit inadecuado que no sean de su talla también hay algo muy hetero en la cadenita que cuelga todo se ve raro barry parece disfrazado en lugar de vestido para unos golden globes y luego vi lo que se puso hace unos días para el governor's bowl que es la fiesta que hay antes de los oscar es el pre oscar y entendí un poco la intención de este look en rojo de los golden globes el negro que se puso en el governor's bowl me dio el rococó y el barroquismo lo que sea el vivo en un palacio que yo necesitaba de barry sólo que en el gobierno subo gobiernos bowl salió bien la camisa le queda increíble en negro se ve súper elegante y luego este look en rojo fue demasiado original para mí y eso es culpa lo digo con nombre y apellido la culpa de esto lo tiene farrell williams porque farrell como nuevo director creativo de louis vuitton tiene toda la lógica del mundo después de que falleció virgil abloh hizo algo muy trascendental en louis vuitton en parís que fue uno de los primeros directores creativos negros en una casa de moda parisina que además creó un equipo donde el 90% de las personas que trabajaban en los talleres en parís eran personas afro de color de diferentes nacionalidades cosa que es súper interesante y es algo que rompe paredes ya que parís lamentablemente puede ser muy hermosa en cuanto a moda pero también es racista ahora farrell como persona amante de la moda y como amigo de carl aguerfeld pues terminó con este trabajo y bueno a ver cómo lo continúa a mí no me parece que lo está haciendo también es muy raro este es mi look menos favorito de los colores es un noto ya me desahogé podemos continuar continuemos con jennifer aniston vistiendo dolce and gabbana yo amo a jennifer aniston me pone triste que esté vistiendo dolce and gabbana una marca tan superficial podríamos decirla me parece una marca superficial aburrida que hace cosas bonitas pero que no trasciende este dolce and gabbana me parece muy animalista básico me parece que le queda perfecto que ella se ve hermosa es una fina columna cosa que no sé si es el tipo de columna que a mí me gusta me gustaría preguntarte a ti qué tipo de columna griega romana eres eres una columna de orden dórico o eres más una columna de orden jónico yo soy más corintia hay que aceptarlo pues sí muy bonita la columna de jennifer aniston no sé si esto sea una respuesta a que no le están dando su lugar por su trabajo en the morning show que es una serie súper divertida está buenísima toca tantos temas del mundo del espectáculo que yo he vivido tras cámaras en sets de televisión y creo que por eso se fue tan minimalista porque no la están nominando y no le están dando premios y le molesta no te voy a estar dando mucho show porque tú no estás viendo ni dándome mi lugar en el trabajo y puede ser una forma de ser así como malcriada y molestarte está interesante podemos continuar no hay mucho más que decir jennifer lópez llegó con este diseño de nicolán felicia una marca asiática que hizo que jennifer brillar así me parece súper lindo como se fue por el camino del barbie core vestirse de rosa en estos premios es como decir yo estoy aquí apoyando a greta gerwig soy team barbie muy bien jennifer lópez se ve increíble total jazz me parece que la silueta es hermosa jennifer lópez está jennifer loping porque esto es algo muy ella recuerdo cuando se puso un valentino rosa así gigante que no cabía en la limusina fue un momento icónico no creo que era un jambatista valley todo muy bien hecho aquí yo no sé qué tanto decimos hablemos de meryl streep en valentino otro momento hermoso me parece que meryl está aquí digna para ser entrevistada en advanced style estas personas maduras mujeres maduras que no dejan de divertirse con la moda para verse interesantes porque cuando llegas a cierta edad tienes dos opciones rendirte y seguir las reglas que son reglas machistas y misóginas que dicen apágate se sobria porque ya estás en edad o tienes otro camino que es ya yo he vivido tanto que mi experiencia me permite divertirme mucho más que antes y por eso vemos a una meryl no sé canalizando a carlagerfeld con esta camisa blanca y este blazer negro de lentejuelas las lentejuelas hace que el vestido la falda y el blazer sean lo divertido lo interesante que meryl brille además amo que los lentes sean oscuros sobre todo para gente que no quiere que tanto flash y tanta luz le moleste en la mirada hay una forma elegante de hacerla y es esta creo que este es un look que podríamos utilizar como inspiración es fácil conseguir una maxi falda con un blazer y luego ponerte una camisa blanca lo podemos imitar esta es una de las combinaciones que hemos visto una y otra vez y les pongo aquí varios ejemplos de faldas con camisas en alfombras y se ve hermosa total jazz meryl streep hablemos de ayo e de vidi en prada y creo que esto puede abrir una nueva discusión aquí que ya estábamos conversando la del minimalismo noventero regresando como tendencia a respuesta de lo exagerado y dramático que puede ser el y2k el minimalismo noventero de prada es un gran ejemplo y veamos a ayo y veamos a brie larson y veamos a bella ramsey y entendamos que esto forma parte de esta corriente minimalista una tendencia que además en prada también va de la mano con algo un poco años 50 si lo vemos a detalle comencemos con ayo justo la cola la el pedazo de tela que arrastra rojo con el tul el vestido en la parte de atrás es algo muy años 50 sobre todo con esta columna tan estructurada líneas rectas nada de brillo zapatos estiletos puntiagudos impolutos ayo a su edad nos está dando una lección de una dama elegante en el 2024 lo hizo perfecto nada de maquillaje exagerado minimalismo se ve hermosa es un total jazz para mí y si continuamos con brie larson que es el otro ejemplo prada prada es experta en estas líneas y materiales super limpios que suelen ser materiales muy tecnológicos muy modernos eso es lo que me parece que pasa con brie larson que tiene el vestido perfecto tipo new look es el nombre que se le da a esta silueta y por eso se ve un poco más futurista por el material y luego lo perfectamente angular del diseño la pulcritud de brie larson me satisface me genera satisfacción sobre todo luego entendiendo un poco de que no sólo se ve hermosa y que es súper simpática y que es una de mis actrices favoritas sino que también tienen que ir a ver esta serie lessons in chemistry las lecciones de química que te da una mujer en los años 50 luchando contra el machismo veo totalmente la referencia de esa época en este diseño jaz brie larson ok este tema se pone denso es hora de hablar de bella ramsey con este diseño de prada que fue un shock para mucha gente porque lo que yo escuchaba era que son estos pantalones en una alfombra porque no lleva tacones porque no parece una gala no está llena de lentejuelas de brillos donde está la maxifalda el vestidazo porque eso es lo que se supone que se hace en una alfombra roja ella simplemente nos está diciendo que desde siempre se haya hecho así no significa que siempre deba ser así tú me entiendes a lo que me refiero bella ramsey está rompiendo ideas de género porque este look es totalmente gender les desfiló en la última colección de prada del 2023 vimos pantalones como éste vimos camisas como éste tiene del minimalismo de prada de los 90 que les he conversado pero tiene otra vertiente otra referencia que es hacer de cosas que suelen ser feas o aburridas algo hermoso con la manufactura con los materiales justo esa colección de donde vienen estas dos piezas este pantalón estos zapatos y esta camisa los las tres piezas de prada está inspirada en los uniformes de las enfermeras de la segunda guerra mundial irse hacia lo más sobrio hacia lo más minimalista es algo que prada suele hacer cuando el mundo la sociedad está un poco en problemas cuando hay guerras cuando hay hambre cuando hay enfermedades y se convierte en un problema global actualmente estamos viviendo tiempos de guerra y es súper fuerte es triste y esto lleva al mundo de la moda a irse por una estética sólo una estética más austera pero eso no significa que la ropa sea barata pero sí significa que es menos adornada muchas veces esa es la respuesta minimalista que vamos a estar viendo este año y bella ramsey constantemente en diferentes momentos de alfombra roja nos ha enseñado que ella está expresando su identidad a través de la ropa que a ella le gusta la ropa masculina le gusta lo que se piensa que se va hacia el lado del hombre si tú ves a un hombre vistiendo este pantalón este esta camisa chaqueta chamarra de bella ramsey en los golden globes no seas hipócrita tú dirías ok te parecería lógico no te sorprendería pero es cuando llega bella que te da ese efecto de shock porque dices no 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 ella debería estar vistiendo un vestidito y eso es lo que tienes que hacer con tu cabeza de construirla a tal punto en el que ya no te sorprenda que el género de una persona o lo que tú crees que es el género una persona no haga match con cómo se supone que se tiene que vestir y este es el trabajo de rap simmons y mucha prada juntos siempre me recordará a esta película ahora que estamos en los golden globes hablemos de moda cinematográfica gataca una película que justo veía el futurismo y la ropa como mucho más corporativa me entiendes uniformada prada de nuevo es experta en este tipo de ropa justo durante la pandemia hubo una colección que justo parece sacada de gataca y eran trajes camisas cortes limpios por cierto ahora que estamos hablando de este tema de trajes mujeres vestidas sin el vestido de princesa pues me parece lógico que hablemos de billy eilish vistiendo willy chavarria nadie entendió y eso es algo que va a pasar con personas como billy que la gente no te entienda se llama moda google ala billy eilish está siguiendo un camino interesante yo podríamos yo podría decir que está caminando su era secretaria chic fashionista no sé si vieron el look que se puso en la gala de los museos que justo era un traje mucho más voluptuoso mucho más ceñido al cuerpo pero si se veía como hola soy yo tu nueva bibliotecaria favorita y ahora aparece con esto que es una versión oversize algo muy billy le gusta que las dimensiones sean extrañas y siempre va de la mano de su discurso de yo decido cómo se consume mi cuerpo no sigo las reglas de que siempre debo mostrar piel mostrar escote o cita no 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 ella decide y eso es justamente lo que hace willy chavarria con sus diseños veamos sus últimas colecciones willy chavarria es un diseñador que suele ser muy político dentro de eeuu en nueva york reflejando un poco la cultura latinoamericana chicana mexicana en eeuu inmigrante a través de sus diseños que billy eilish juegue con estas dimensiones me parece hermoso willy chavarria es un gran diseñador me emociona y aplaudo a billy por ponerse algo y destacar de la forma en la que lo hace probablemente dentro de tantos análisis de moda que ustedes ven en tiktok pues esta será la primera vez que alguien dice ya billy me encantó como te vestiste ustedes saben que aquí pensamos diferente hablemos de selena gómez vistiendo creo que armani prive que complicado mucho está pasando al mismo tiempo en este diseño es lo primero que pienso y mucho está pasando en la vida de selena gómez por lo visto también porque no puede dejar de chismear sabemos que si soy ella cuando tengo algo que decirle a mis amigas creo que fue un gran momento lo que no fue un gran momento fue su paso por la alfombra roja para mí este vestido es algo que ella no merece ella merece más cuando ves justo la simetría de la falda y la estructura que es tan grande tan exagerada yo creo que habría funcionado algo distinto en la parte de arriba es como un frankenstein este vestido tiene demasiadas partes de otros vestidos yo quitaría el cinturón yo quitaría las flores yo quitaría el entrelazado en la parte de adelante es demasiado pero no en el buen sentido selena necesita ayuda un mejor estilista que le dé mejores recomendaciones porque este vestido es muy extraño para mí si ustedes amaron el vestido de selena gómez díganlo en los comentarios quiero sus argumentos no quiero sus insultos un momento hermoso fue el de cari mulligan schiaparelli ese schiaparelli está inspirado en un vestido que vistió el schiaparelli y lo creo exactamente igual daniel roseberry para cari mulligan que cari tiene como esa belleza muy atemporal no ella podría estar en los años 60 y podría estar en el 2024 y tú dices ya lógico entonces me parece muy hermoso que pase esto sobre todo porque el vestido es una obra de arte en cuanto a abrazar el cuerpo es un modelado perfecto de la tela de que tiene textura de que parece que debajo de ella hay un vestido de cristales pero encima hay un vestido que lo recubre negro y sólo te muestra un pedacito de los cristales cayendo eso es algo que me parece hermoso es un total jazz cari mulligan en schiaparelli jeremy allen white hemos hablado tanto de la desconstrucción del hombre y de el feminismo y de la lucha contra el patriarcado y de el mundo en el que queremos vivir que siento que está haciendo devuelva el hombre que es un objeto el hombre que se permite objetificar que quiere ser sexy el hombre slot el slot y man está de vuelta y yo me doy cuenta porque en los golden globes hay un montón de hombres con la camisa abierta mostrando pecho en este caso hasta transparente y viene de haber grabado su campaña de calvin klein slot y man el nuevo tipo de hombre que no tiene miedo a objetificarse a mostrarse sexy y barry keegan jacob ellordy timothee chalamet jeremy allen white hay una larga lista me atrae y no voy a dejar de objetificar a hombres blancos multimillonarios en mis redes sociales porque siento que es como una venganza al patriarcado christina richie llegó en un fendi alta costura la hemos visto varias veces vistiendo fendi pero este es guau la forma en la que el efecto desnudo se logra aquí la convierte en una joya y eso me pone buen humor total jazz christina richie la bolsa simétrica me parece súper cool este tipo de vestidos nunca me va a aburrir julian moore llegó en un botega veneta que es la marca más hot del momento porque nos está dando un lujo silencioso cool no el lujo silencioso de hayley bieber que lo único que saben hacer es irse por la logomanía aburrida no soy fan del lujo silencioso pero el de botega veneta si me gusta porque tiene concepto este es un vestido muy julian moore muy simple pero al mismo tiempo que tiene una construcción impecable los dobleces en la falda de la tela hacen que tengan este efecto campana pero más arquitectónico me parece hermoso y es un vestido muy julian moore julian moore ya es una experta en la moda ella siempre fue una reina de la moda yo nombré como mis reinas de las alfombras cuando abrí este canal a julian moore a tilda swinton y a que hay blanchet y bueno julian moore está julian mooring haciéndolo como sólo ella lo sabe hacer yes también me gustó mucho el dolce and gabbana de angela bassett preferiría que fuera otra marca pero si se veía fabulosa otro vestido negro sencillo también isa ray y sarrae en este pamela roland me gustó tiene un toque muy ardeco no este justo para que entendamos cuando vemos estos vestidos con este tipo de patrones y brillantes y que parecen un edificio arquitectónico ardeco siempre es bonito ver a una chica que se convierte en la estatuilla america ferrara también me gustó mucho pero también es un dolce and gabbana perfecto ya que dijimos todo esto creo que podemos deleitarnos no darnos un pequeño gusto con un momento sublime hablemos de hunter shuffer vistiendo prada este vestido de prada me sorprendió un poco verlo no sólo por lo hermoso que es sino porque recuerdan que en hunter shuffer hizo una gira de medios para de hunger games llena de moda vean mi tiktok en donde analizó todo y cada uno de los looks que se pone hunter shuffer es una locura y uno de los diseños que se puso fue este prada también de tulle que algunas personas llaman el vestido jellyfish se dice que los jellyfish va a ser una tendencia y me parece lógico porque la estética submarina está muy relacionada con el frutiger aero sabes esta tendencia estética muy 2000 era que me llama la atención debo decirlo pues ahora aparece con este diseño creado para la ocasión mucho más dramático este vestido viene con brisa marina incluida para que te veas como una perla o como una ninfa en el mar flotando y moviéndote en el aire podría ser un homenaje justo a las corrientes de aire rap simmons y mucha prada dijeron que lo que buscaban en esta colección era la ligereza en la ropa y creo que este vestido lo representa a la perfección es uno de los diseños más bellos debo decirlo que he visto en las alfombras rojas desde hace mucho tiempo es un vestido con vida y me parece el mejor diseño que piso estos golden globes es un total jazz y no sé qué más decir porque es que basta con sólo verla desde cualquier ángulo hunter es una de las chicas más fashionistas y avant-garde que hay en las alfombras últimamente las mujeres trans son mujeres no siempre tienen que verse hegemónicamente bellas como lo que dictamina la belleza de una mujer como hunter shaffer cualquier mujer trans es mujer incluso antes de haber pasado por la transición también fue muy bonito el momento de elisabeth de vicky en el dior alta costura que se puso para ganar su premio por haber interpretado a la princesa diana algo muy sencillo y me parece sorprendente que sea dior porque parece un paco raban paco raban es justo la marca que trabaja con materiales metalizados y con eslabones convirtiendo cadenas en vestidos y en este caso dior lo hizo muy bien imitando a paco raban pedro pascal en botega veneta me gusta mucho que la inspiración de el daddy oficial de la moda y del cine venga de un diseño que defiló en botega veneta que estaba creado para una chica y aquí lo adaptamos los dadificamos y se ve súper lindo además él tuvo el detalle de poner out en sus manos es un guiño a lo que le pasó se cayó y se rompió el brazo y ahora por eso yo tengo la fantasía de ser su enfermera y darle comida en la boca y bañarlo vestirlo hasta que se enamore de mí y se haga mío para siempre y no pueda vivir sin mí continuemos otra reina trans poder trans en la alfombra roja tiene que ser harineff ella llegó con una alexandre bautier que no ha sido mi alexandre bautier favorito es una lástima este es un vestido muy sencillo muy divertido no como para salir a bailar y eso a una fiesta pero para los golden globes me parece que carece de de magia pero harry es tan hermosa y tiene una actitud tan cool que creo que el vestido funciona en ella o sea ella podría hacer que casi cualquier vestido se vea cool eso sí les pongo otros ejemplos de alexandre bautier que son mucho más interesantes el emirren llegó con un dolce and gabbana que de nuevo dolce and gabbana lo que sabe hacer es repetir momentos de moda de otras personas es muy como el valentino color lila grisáceo que se puso lady gaga en algún momento lástima que el vestido de helen mirren esté así de arrugado y eso pasa porque dolce and gabbana suele agarrar telas el diseño se parece es bonito pero no piensan en esas cosas la capa el vestido está arrugado y yo despediría no sólo eso sino después de ahorcar al fashion stylist que permitió que helen la reina se paren una alfombra con un vestido arrugado esas son cosas que a mí me hacen sacar la parte violenta de gerard silvia murphy en saint laurent wow esto es un hombre elegante incluso el hecho de que la camisa de toxido no lleve el lazo y esté así abierta es una forma de un hombre elegante de ser elegante y un slot perdón por el spanglish pero se me hace más sencillo que decir que es un hombre zorra que emily blonde se fue en un alexander mcqueen me parece un alexander mcqueen un poco es hermoso y ella se ve increíble pero yo creo que ya está guardando los diseños fuertes para más adelante sabes para los oscar por ejemplo esperemos que sea así hablando de esto ustedes vieron que sarah burton cerró su trabajo en alexander mcqueen porque ya no va a ser la directora creativa después de haber sido asistente de alexander mcqueen luego ser directora creativa de la marca ahora ya se acabó esa era y va a venir un nuevo director creativo y no tengo ni idea de quién será su último desfile lo podemos hablar más adelante fue justo un homenaje a todo lo que ella hizo durante su tiempo en alexander mcqueen y fue hermoso vamos con otro de mis diseños favoritos este está en mi top mi top de los tops natasha lyone vistiendo schiaparelli alta costura este diseño fue el que estuvo en la colección desfiló en la colección de los infiernos de dante en esta colección hay mucha estructura y hay mucho de diferentes materiales bueno lo que quería hacer daniel rose berry es que el vestido a distancia parezca hecho de marfil porque es un material ultra costoso y que aparece dentro de los infiernos de dante ustedes no saben cómo está hecho este esta escultura de vestido le hago zoom para que vean que son mini micro flecos tubulares para que se vea así natasha lyone es una de las chicas más cool de hollywood yo estoy aprendiendo a hacer cada vez más así porque cuando gaga es así se siente un poco fingido pero cuando natasha lyone es así es tan natural me gustó mucho también greta gerwig se veía hermosa cuando la vi dije guau esto parece un diseño de rick owens sobre todo por el modelado de la tela sobre su cuerpo este tipo de vestidos se hace así sobre el cuerpo sobre el maniquí empiezas a moldear la tela como si fuera arcilla y así como cae la tela tú lo vas marcando con agujas para luego confeccionarlo y que se quede así la gente dice que los guantes eran estaban de más a mí me parece que están perfectos queremos drama y son un gran accesorio los guantes de ópera este diseño en realidad es de fendi no es de rick owens y el vestido original era verde en la pasarela el fanning llegó en un vintage pierre balman esto no es un balman de los balman de hoy que se pone margot robbie para parecerse a barbie esto es un balman de la época de pierre balman de la época de saint laurent de allá y lo sacaron de los archivos para que este vestido de los años 50 pueda caminar en una alfombra roja hoy en día tiene que haber estado preservado en una caja de vidrio con el clima controlado literalmente esta es la temática de la gala del met este año que vamos a tener ese vídeo pronto que se llama sleeping beauties cosa que tiene toda la lógica del mundo verá el fanning que es la bella durmiente es la cenicienta es la hada madrina es la princesa de toda la vida con la moda no siempre la vemos como una princesa vistiendo estos diseños y que esté utilizando algo que ha estado preservado por tanto tiempo para mí es un guiño a la gala del met de este año jazz y bueno obviamente voy a decir jazz a lenny kravitz en alexander mcqueen la sastrería de alexander mcqueen es impecable impoluta el fitting siempre es perfecto lástima que no ha conseguido fotos de espalda las vamos a buscar porque este traje tiene escote de espalda y escote adelante y es como una especie de jumpsuit guau le queda increíble y sólo lenny puede todas podemos y todos pueden pero lenny parece que simplemente está respirando y ya aparece vestido así es como que le sale natural de nuevo otro de mis looks favoritos en los golden globes otra también que me gustó mucho por julia garner en gucci este podría estar al lado del gucci que se puso taylor swift se ve muy bien a mira hayley steinfeld también estaba vistiendo prada y de nuevo el material hace que sea todo tan pulcro y este es el minimalismo del que te hablo me gusta mucho la idea del guante de ópera transparente negro incluso yo voy a mandar a hacer unos otro ejemplo de un hombre del hombre que te dije ese tipo de hombre que está queriendo ser sexy porque sabe que nos está enamorando es andrew scott con este traje de valentino y una playerita me gusta mucho y eso que yo no amo la gente que se viste total white porque parece que van una white party en la playa pero esta es la forma de hacerlo si eres un chico y lo quieres hacer bien por cierto otro loeve súper conceptual fue el de cecil son me encantó vean esta colección que justo tiene como agujas gigantes pasando por los diseños y está cool no es muy conceptual es interesante hablando de ideas creativas y formas creativas de hacer statements estamos cerrando con tops vestidos tops tiene que ser gillian anderson en este diseño de gabriela hearts y de acuasura porque la bolsa forma parte importante de este estilismo su pelo su cara el vestido blanco que es un off white es como un blanco hueso y cuando hacemos un vulvas balba balba vulvas bordadas en el vestido me encanta va perfecto con su personaje y vean lo bonito de la parte de abajo del vestido que el fin de la falda no está cosido sino que así como en un material crudo parece que no se terminó vemos los hilitos al final y eso está súper bien porque el vestido no tiene intenciones de verse delicado pero es una mezcla entre lo delicado y lo fuerte porque la tela es gruesa para poder haber bordado esas vulvas en toda la falda es que momento de moda más encantador sí chica ya estamos terminando amé mucho a rachel broshanan en ese sergio hudson no trascendió lo que pasa es que yo soy muy fan yo soy muy fan de mises maizel creo que ya estamos en el punto en el que cerramos con la reina del pop actual dualipanes que aparel y es un momento que yo estaba esperando desde hace bastante tiempo y lástima que no haya llegado al nivel que yo esperaba el diseño está muy bonito esta sería una versión un poco minimalista de schiaparelli es una versión de los diseños de huesos de schiaparelli en el vestido que hemos visto una y otra vez creadas por daniel roseberry pero está un poco más minimalista para duda dentro de las indicaciones del boceto vemos que daniel roseberry dice snatch o sea que aquí lo importante en el diseño fue el cuerpo de duda que el vestido totalmente abrace las curvas de dualipa cosa que se ve hermosa porque en negro genera este efecto de sombra y se ve súper bien es un vestido bonito pero siento que se quedó ahí sabes en un vestido bonito pero tiene que ver más con las decisiones de estilismo que con el diseño del vestido en sí ese collar me parece que no va ahí es hermoso pero no va con este diseño existiendo una joyería como la de schiaparelli orejas ojos senos hay unos aretes de flores de schiaparelli que son un gran momento yo lamento tanto que dualipa no se haya llenado de esos momentos de joyería schiaparelli y dualipa está ahorita entrando a una nueva era de pop en donde creo que el pelo rojo hacia el natural es lo más importante que se sienta como muy relajada entonces eso hace que parece que venga del gimnasio de hacer zumba y se metió en ese schiaparelli eso es lo que parece que pasó no sale igual pero a dualipa le pasa eso no es de mis diseños favoritos y así vamos a cerrar este vídeo con que no me gustó el look de dualipa lo siento porque es que sabes qué pasa que cuando vemos a zendaya con el diseño de el calamar del cangrejo blanco hueso eso es un momento schiaparelli que me llena de emoción y que me hace sentir eso era lo que yo quería que pasara cuando dualipa llegar en un schiaparelli y eso no me pasó entonces nos despedimos así creo que vivimos muchos momentos en este análisis de alfombra roja queda claro que estoy de vuelta prepárense porque esto no va a parar vamos a tener mucho 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 más en este canal y la única forma en la que ustedes me pueden dar amor es dejando comentarios aquí dándole manita arriba compartiendo este vídeo pueden agarrar pedazos del vídeo y subirlos en sus stories en tick tock me encantaría que eso pasara para que la gente de tick tock descubra que yo hago estos vídeos y nos levantemos una vez más como siempre sabemos hacerlo desaparecemos pero volvemos nos caemos pero nos levantamos y el 2024 es el año en donde no sólo me levanto sino que floto levito and levitating les mando un beso y esto se acabó